Oye, pues se oye bien con mariachi, no se oye mal. Así es, se escucha muy bien. Digo, nos hizo recordar nuestra juventud, ¿verdad? Esta canción que fue en el top 10 muchos meses. Me acuerdo de aquella estación de ayer a Energy 99. ¡Uh! Estéreo rock. ¡Uh! Mi respeto. ¿Verdad? ¿Nos vamos? Así es, pero antes, ¿qué les parece si les presentamos? Las breves. Las breves de los espectáculos, platicando de Madonna y mucho más. Estas son las breves del espectáculo. Joaquín Sabina ha sido embargado por la agencia tributaria española, quien le reclama más de 4 millones de euros, equivalente a casi 5 millones de dólares por una diferencia de criterio en las liquidaciones fiscales de los últimos años. The Rolling Stones y una marca automotriz de camionetas todoterrenos se unieron para subastar una camioneta modelo Renegade, la cual está autografiada por los cuatro integrantes de la legendaria banda. Hasta el momento, la puja ha puesto al vehículo en un precio de 42.500 euros, superando las expectativas. Los fanáticos podrán ofertar hasta el día de mañana. Los consejeros de los estudios Sony buscan la manera de proyectar la cinta The Interview de algún modo, tras la cancelación debido a las amenazas terroristas. Michael Leighton, consejero de la compañía, dijo que buscan la mejor opción de poder proyectar de alguna manera el filme, y confirmó que no fue Sony quien canceló la proyección, sino los cines quienes se unieron para no exhibirla. Televisa Espectáculos, Lalo, Elis.